Kirie, rey so, Kirie, rey so, Kirie. Liturgia de las Horas, completas. Oración de la noche, sábado. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Kirie, rey so, Kirie. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Dios, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Himno. Amén. 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 acción de gracias antífona ten piedad de mi Señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco Dios, defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no pequéis reflexionad en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor hay muchos que dicen ¿quién nos hará ver la dicha? si la luz de tu rostro ha oído de nosotros pero tú Señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo Señor me haces vivir tranquilo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de mí Señor y escucha mi oración salmo 133 oración vespertina en el templo antífona durante la noche bendecida al Señor y ahora bendecida al Señor los siervos del Señor los que pasáis la noche en la casa del Señor levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor el Señor te bendiga desde Sion el que hizo cielo y tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecida al Señor lectura breve Deuteronomio 6 4 al 7 Escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve a tus manos Señor encomiendo mi espíritu a tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo a tus manos Señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico antífona sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz oremos guárdanos Señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce virgen María el Señor el Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre que tengan todos una buena noche en la presencia del Señor felices sueños omíne deus saguus un saludo Gracias.